La paz del Señor esté con ustedes. Mi nombre es Ángela Valencia. Los saludo con mucho gusto desde San Bernardino, California. Bienvenidos a Dios te habla. Al reflexionar sobre las lecturas del día de hoy, encontramos pasajes que nos invitan a contemplar temas de fidelidad, obediencia y también de rechazo a los mensajeros de Dios. Estos temas resuenan con la vida y el testimonio de San Bonifacio, cuyo memorial celebramos hoy. En la primera lectura del libro de Tobías, nos encontramos con la fidelidad de Tobías a la ley de Moisés, incluso en medio de circunstancias difíciles. A pesar de experimentar grandes sufrimientos y pérdidas, Tobías se mantiene firme en su compromiso de honrar los mandamientos de Dios. Su piedad se revela en sus actos de caridad y rectitud, cuando entierra a los muertos y cuida de los pobres. La historia de Tobías nos recuerda la importancia de vivir nuestra fe de forma práctica, incluso cuando nos enfrentamos a pruebas y adversidades. El Salmo 112 nos recuerda la importancia de alabar y honrar a Dios en nuestras vidas. Destaca la bendición de aquellos que temen al Señor y siguen sus mandamientos, prometiendo que su descendencia será poderosa en la tierra. La lectura del Evangelio de San Marcos nos presenta la parábola de los viñadores malvados, que transmite un poderoso mensaje sobre el rechazo de los mensajeros y las consecuencias de tales acciones. En esta parábola, el dueño envía a sus siervos y finalmente a su propio hijo muy amado a recoger los productos de la viña. Sin embargo, los viñadores los rechazan y los maltratan, llegando incluso a matar al hijo del terrateniente. Para entender mejor esta parábola, tomemos en cuenta el significado de los personajes. La viña representa Israel. Los viñadores son los líderes religiosos de Israel de ese tiempo. Dios es el dueño de la viña. Sus siervos son sus mensajeros, los profetas. El hijo amado es Jesús. El castigo de los labradores o viñadores significa las consecuencias que sufren los dirigentes religiosos de Israel por haber rechazado a los mensajeros de Dios y, en última instancia, a su hijo. Su incapacidad para reconocer y aceptar a Jesús como el Mesías largamente esperado los lleva a perder su posición privilegiada y su autoridad. El traspaso de la viña a otros simboliza la expansión del plan salvífico de Dios más allá de Israel para abarcar a todos los pueblos, lo que representa la formación del nuevo Israel, la iglesia. Esto lo vemos cuando Jesús les dice Finalmente, esta parábola sirve de metáfora sobre el rechazo y crucifixión de Jesús por las autoridades religiosas de su tiempo. San Bonifacio fue un obispo y misionero que dedicó su vida a proclamar el Evangelio y a fundar comunidades cristianas. Su compromiso con la fe fue inquebrantable y se enfrentó sin miedo al paganismo y a la idolatría. El martirio de San Bonifacio simboliza su máxima obediencia a la llamada de Dios y su compromiso con el Evangelio, incluso frente a la oposición y el peligro. Al reflexionar sobre estas lecturas y la vida de San Bonifacio, recordamos los desafíos que podemos encontrar en nuestro propio caminar. La llamada a ser fieles a los mandamientos de Dios, a vivir nuestra fe mediante actos de amor y caridad y a proclamar el Evangelio con valentía y convicción es tan relevante hoy como lo era en tiempos de Tobías y de San Bonifacio. Estamos llamados a ser fieles administradores de los dones que Dios nos ha confiado y a dar testimonio de la verdad, incluso ante la adversidad. Que el ejemplo de San Bonifacio nos inspire a vivir nuestra fe con celo, a permanecer obedientes a la llamada de Dios y a proclamar el Evangelio con valentía en nuestra vida cotidiana. Pidamos la intercesión de San Bonifacio para que tengamos el valor de afrontar cualquier desafío que se nos presente y seamos testigos fieles del amor y la misericordia de Cristo. Oremos. Oh Dios, que por el martirio de San Bonifacio, obispo y mártir, fortaleciste a tu iglesia con un testimonio valiente de fe y amor, concédenos, por su intercesión, ser fieles testigos de tu Evangelio y tener el coraje de llevar tu mensaje a todos los rincones de la tierra. Que podamos superar los obstáculos y dificultades con confianza en tu gracia y que nuestras vidas reflejen tu amor y misericordia para el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!